La saludamos a Mayale Niriarte, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco Cermoduz, Egunon. Egunon, ongi. En las últimas 24 horas se han sucedido ciertas críticas a EH Bildu por falta de autocrítica en relación a la historia reciente de nuestro país. El portavoz socialista Nekon Duesca decía que Otegi se reía de la sociedad vascal decir que habían sacado de la ecuación a la violencia de ETA. Mire, yo cuando vine a buscar la ría Bildu, entre las cosas que creía que podía aportar era toda mi trayectoria a favor de todos los derechos humanos para todas las personas. Y creo que en ese sentido lo he demostrado participando en homenajes de víctimas, sobre todo de víctimas de ETA, juntándome con otras víctimas, las del GAL, las de las torturas, las del batallón vasco español, que una y otra vez me han repetido que se sienten abandonadas por los poderes públicos. Y esto lo que me hace ver es que todavía tenemos que dar muchos pasos a favor de la paz y de la convivencia de este país. Y a veces observo una especie de intentar poner parlos en las ruedas para no avanzar. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar desde la empatía, tenemos que trabajar admitiendo el daño causado. Ahora, ya esas críticas del señor Randueza de este fin de semana, bueno, pues yo a lo mejor le diría que hable con el señor Egiguren o que hable con el señor Zapatero, que tanto uno como el otro han dicho en más de una ocasión que Arnaldo Tegui ha sido un hombre de paz y que ha trabajado precisamente para sacar a una de las violencias, la de ETA, de la ecuación política de este país. ¿Va por delante la sociedad respecto a la clase política en este sentido? Yo creo que la sociedad muy por delante y la sociedad como siempre nos va marcando los pasos que tenemos que dar. La sociedad en ese sentido yo creo que ha superado sin olvidar, porque creo que nunca hay que olvidar. Siempre he sido de las que he subrayado y cuando vine a Euskal Herria Bildu también lo decía, que me parece que, bueno, estábamos entonces celebrando el 80 aniversario del lanzamiento militar en España y pensaba que no se puede olvidar porque olvidándonos se cierran las heridas. En todo caso sí que hay que dar pasos adelante y sí que hay que dar pasos desde la empatía y el intento de llevar a esta sociedad a otro estadio en el que efectivamente se puedan dar pasos en el reconocimiento de todas las víctimas, en el reconocimiento de todas las víctimas, en la verdad para todas las víctimas. Estos últimos días hemos podido oír a las hermanas de Miquel Zabalza y aquel caso tan terrible del que todos fuimos testigos, ¿no? O hemos oído a las familias de Laza y Zabalza. Creo que esas víctimas también se merecen, bueno, pues saber la verdad, que se merecen saber lo que pasó y que haya un reconocimiento para ellas también, ¿no? Creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Da usted por imposible la reapertura del caso Zabalza después de escuchar las manifestaciones del ministro Marlaska en el Congreso? Pues no parece que vaya a ser fácil y desde luego me llama la atención poderosamente que algunas manifestaciones como las que me comentaba anteriormente se hagan de esta manera y sin embargo, bueno, pues no se den pasos en este sentido ante un caso tan flagrante como el de Miquel Zabalza u otros, ¿no? U otros que el Tribunal de Derechos Humanos de Europa ha señalado, bueno, diciendo que no se han investigado lo suficiente. Yo creo que para avanzar en la paz, que para avanzar en la convivencia hay que saber la verdad, hay que saber la verdad de lo que ocurrió y hay que reconocer a las víctimas, bueno, pues lo que pasó y es la única manera de avanzar hacia una convivencia más sana y mejor. Creo que hay que hacerlo en todos los casos, en absolutamente todos los casos. El sumario del caso Zabalza se archivó en el año 2010 con tres hipótesis y ninguna conclusión definitiva sobre las causas de su muerte. ¿Cree que también la justicia ha sido un poco autoexigente en este tipo de investigaciones? Bueno, ha habido desde luego momentos en los que la justicia ha mirado para otro lado. Ha mirado para otro lado. El propio juez Marlaska cuando tomaba declaración a diferentes personas que le decían que habían sido torturadas, miraba para otro lado y precisamente eso es una de las cosas que se le han achacado. La justicia sí ha mirado para otro lado. Pero, mire, yo lo que creo es que vamos a intentar trazar un futuro esperanzador para todas esas víctimas. Vamos a intentar trazar un futuro esperanzador para este país y avanzar en la paz y en la convivencia. Creo que lo podemos hacer. Creo que podemos trabajar en este sentido haciendo lo que le decía antes, el reconocimiento de la verdad, el reconocimiento de esas víctimas, de todas ellas, y, bueno, pues de alguna manera la restauración en la medida que se pueda hacer, algún tipo de restauración en cualquiera de los casos. El nuevo presidente del Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subihana, fue precisamente ponente del auto de sobreseguimiento de ese caso de Zabalza. ¿Cree que la Judicatura tiene que revisar sus actuaciones en casos de violencia policial? Siempre hay que revisar las actuaciones. Siempre hay que intentar mejorar. Siempre hay que intentar ver cómo se puede dar luz a unos casos que durante muchos años han estado completamente apartados, enterrados, y a los que no se les ha puesto la suficiente fuerza para ser aclarados, tanto en este caso como en todos los demás. La semana pasada usted habló con el Endacari Iñigo Urcullu dentro de esa ronda que hizo el Endacari con todos los partidos de la oposición. Le reprochaba falta de comunicación hasta ese momento. ¿Cree que pueden cambiar las cosas? ¿Qué percepción tiene? Mire, yo en noviembre me reuní con el Endacari y esto es exactamente lo que le dije, que no teníamos ningún tipo de comunicación, que yo me enteraba de las reuniones del LABI porque las veía en televisión y que lo mínimo que se podía esperar es que los grupos de la oposición, que somos representantes de la ciudadanía de una parte, y en el caso de Euskal Herria Bildu, de una gran parte de la ciudadanía de este país, supiéramos esas medidas de primera mano. Máxime, cuando en el comienzo, me parece, de la segunda ola, cuando el gobierno tomó algunas medidas restrictivas, Euskal Herria Bildu, yo misma salí a apoyar esas medidas porque pensaba que la situación era realmente muy grave y que había que tomar esas medidas de manera inmediata. Creí que me había entendido en noviembre esto, pero desde luego, desde noviembre hasta la nueva reunión, no hemos tenido ninguna comunicación el Endacari y yo misma, no sé si la habrá tenido con otros grupos de la oposición, yo puedo hablar en nombre de Euskal Herria Bildu. Le volví a repetir que una reunión cada cuatro meses para hacer qué hacemos no vale para nada, que únicamente viene de maquillar a un gobierno que, instalado en su mayoría absoluta, escudado en su mayoría absoluta, cree que lo hace todo bien y que la mayoría absoluta, bueno, no garantiza que se haga todo bien. La mayoría absoluta garantiza que en el Parlamento se puedan sacar algunas cosas adelante sin problemas, pero no garantiza que las cosas se estén haciendo bien. Estamos ante una situación muy compleja y muy difícil que nunca hemos conocido y que, como le he dicho desde el principio, llevándole propuestas diferentes, haciéndole ver que Euskal Herria Bildu también había trabajado en diferentes cuestiones sobre cómo llevar adelante mejor la situación que teníamos entre manos, pues lo interesante sería que tuviéramos una comunicación continuada y no solo con los partidos que tenemos representación en la Cámara, sino también con otros agentes sociales, científicos, médicos, etc. ¿Y qué le dijo? ¿Se mostró dispuesto a andar en esa comunicación? Bueno, yo lo que quiero es ver qué ocurre a partir de ahora. Yo quiero saber qué es lo que ocurre a partir de ahora porque, bueno, pues lo que he visto en los cuatro meses es que no ha habido ninguna relación con Euskal Herria Bildu y quisiera que tuviésemos una relación en la que pudiésemos, de alguna manera, poner sobre la mesa los grandes y graves problemas que tenemos y a los que tenemos que hacer frente. ¿Le gustaría a Euskal Herria Bildu, por ejemplo, participar en esas reuniones del LABI a través, por ejemplo, de la vicepresidencia de UDEL, de Nagora Alcorta? Pues puede ser una de las maneras, pero el hecho de que no se nos informe de lo que tienen entre manos, de lo que tiene en el orden del día el LABI en ese momento, en fin, son maneras de poder tener una comunicación fluida con la oposición que me parece a mí que no tiene mayor dificultad. Y entonces, bueno, pues yo me quedo a la espera de que efectivamente esto pueda ser así. Creo que tenemos problemas muy graves, que fueron los que traté de hacer llegar al Endacari, como, bueno, creemos que estamos ante una cuarta ola de pandemia. Las vacunaciones, desde nuestro punto de vista, van muy lentas y, de hecho, el Gobierno de alguna manera lo ha admitido porque dice que ahora las va a acelerar. Creo que no damos respuesta a los sectores damnificados cuando ponemos en marcha restricciones. No hemos hecho ningún cambio estructural en la sanidad de este país. Los sanitarios de este país van a tener que hacer frente a una cuarta ola en una situación de agotamiento físico y mental que lo están describiendo y escribiendo. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas en las que se puede mejorar. Y creo, además, que sin dejar de hacer las cosas que hemos hecho hasta ahora, que no nos han dado buenos resultados, porque durante esta pandemia ha habido casi 4.000 fallecimientos y esto nos tiene que hacer pensar como país. No es una cuestión que yo le achaque a una persona u otra. Nos tiene que hacer pensar como país. Y como en este asunto experimentos con gaseosa no se pueden hacer, lo importante es que sin dejar de hacer las cosas que hacemos hasta ahora podamos probar, podamos investigar en otros ámbitos, investigar en el transporte público. Creo que no se ha investigado lo suficiente. Investigar en la detección de los casos, investigar en el rastreo de los casos, investigar qué ocurre en los centros de trabajo. Estuve hablando con él sobre las escuelas, sobre los contagios de 0 a 18 años. Y él me decía que en las escuelas no había peligro. Pero bueno, pues si me lo dice tan claramente, no tengo motivo para no creerle a Lenda Cari. Pero en todo caso creo que tenemos ámbitos de mejora en los que sin hacer experimentos con gaseosa podemos mirar y podemos a lo mejor avanzar. El plan BiciBerry 3, aparte de hablarnos de que tenemos que hacer las cosas con empatía y con amabilidad, que está muy bien, para mí la amabilidad y la empatía son imprescindibles en casi cualquier cosa que se hacen, no hacen más que describir unos escenarios concretos. Ya sabemos cuáles son los escenarios, ya sabemos cuál es el escenario ideal, pero qué hay que hacer para llegar a ese escenario ideal, es lo que yo pregunto. Y creo, creo que el saber comunitario desde luego podría aportar más datos para mejorar esta situación. En materia parlamentaria, ¿en qué situación se encuentra la ponencia de autogobierno? Pues según leía hoy, dicen los partidos del gobierno que desde luego no tienen ninguna intención de agilizarla durante los próximos meses, cosa que me llama poder... ¿Y le parece sensato el apartar de alguna forma esta ponencia para priorizar la lucha contra la pandemia? Mira, a mí me llama poderosamente la atención que el Endacario Urcullo esté diciendo un día sí y otro también que no tenemos herramientas suficientes para poder dar respuesta a las necesidades que nos plantea esta pandemia. Y le doy absolutamente la razón, y así se lo he contado. Pero desde luego, esto no va a cambiar si la relación que tenemos con el gobierno de España sigue siendo la que tenemos hasta ahora. Y tenemos que cambiar ese modelo de relación en base a la aceptación de un sujeto político jurídico que tenga capacidad para decidir sobre su futuro y con un anclaje en los derechos históricos que mucha teoría constitucional española dice que son previos a la Constitución del 78 y de hecho que nos pueden hacernos trabajar para conseguir un fondo de poder y un fondo de derechos y de obligaciones muy amplio, un fondo de derechos y obligaciones que corresponden a una sociedad avanzada en el siglo XXI y negociar con el Estado español que eso que hayamos decidido los hombres y mujeres de Áraba, la Vizcaya y Guipúzcoa, se respete, que haya un sistema de garantías para que esto se respete. Y esa es la única manera, porque todo lo demás son parches. Y son parches con el que desde luego Euskal Herria Bildu ha calificado como uno de los, no sé si mejores gobiernos, tampoco lo diría así, pero sí como un paréntesis en lo que ha sido la gobernanza española de los últimos años. No quiero pensar cuál puede ser la relación que podamos tener si en vez del gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos está en el gobierno del Partido Popular que después de 15 días de cara amable se ha ayusizado completamente más Vox, más un Ciudadanos que no sé si existirá para esas fechas. Quiero decir, yo creo que las oportunidades también hay que aprovecharlas y que esta es una oportunidad clara y que si algo... Habría que reactivar esa ponencia. Yo creo que sí y además hay un acuerdo, hay un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu. Hay un acuerdo firmado en ese sentido y luego nos dijeron que ellos tenían otro acuerdo, pero mire yo a la conclusión a la que llego una y otra veces que ese acuerdo no es tal, no es tal, porque entre otras cosas el Partido Socialista ha dicho bien claramente que el derecho a decidir no se puede recoger en un texto de estas características, con lo cual hay un veto. Entonces, si aceptamos un veto, si el PNV acepta ese veto, a lo mejor puede haber otro acuerdo, pero que necesitamos tener otra relación con el Estado y tener los instrumentos suficientes para proteger a la gente es algo urgente y es algo que, vamos, no está en absoluto reñido con dar respuestas urgentes también a la pandemia. Para responder a la pandemia necesitamos instrumentos. Ya que ha hecho referencia a ese actual gobierno en España, con la marcha de Pablo Iglesias, ¿se va el mejor aliado de E.H. Bildu en el gobierno? Bueno, me han hecho esta pregunta antes de ahora y la verdad es que nuestro único contacto no era Pablo Iglesias, tenemos contactos con ministros tanto de Unidas Podemos como del Partido Socialista, una relación además bastante fluida con tres objetivos muy claros en Madrid que los hemos repetido una y otra vez, avanzar en materia de derechos sociales, avanzar en materia de territorialidad y avanzar en materia de paz y de convivencia. Estamos trabajando y no paramos de trabajar. Que ahora mismo el señor Iglesias se haya marchado a ser candidato de Madrid, pues entre otras cosas me parece que es que no le quedaba casi ni otro remedio porque la situación era muy, muy, muy delicada para él y de no llegar al 5% de los votos, Podemos se podía quedar sin representación en Madrid, cosa que creo que hubiese influido muchísimo más en Unidas Podemos. El terremoto iniciado en Murcia, las elecciones en Madrid, ponen en jaque la idea que tenía E.H. Bildu sobre la legislatura en España. ¿Cree que se agotará? Bueno, pues desde luego en esta situación tan inestable, pues vaya usted a saber lo que puede pasar. Yo todos los días leo que podría ser en el año 2022, que podría ser en otoño. Desde luego, ante la disyuntiva que podemos tener, Euskal Herria Bildu siempre repetirá que, pese a todos los desencantos que nos hemos llevado con este gobierno, pensamos que este gobierno es un gobierno accidental que abre una ventana o puerta de posibilidades. Y en ese sentido, bueno, pues procuraremos que sea ese gobierno el que siga mandando un tiempo, porque la alternativa, como bien le decía, nos parece autoritaria y peligrosa. En los últimos días se viene hablando mucho de Azpeitia, la puesta en marcha de corrugados, con visiones opuestas entre gobierno vasco y ayuntamiento. ¿El gobierno vasco se está metiendo donde no le llaman, en Azpeitia? ¿Cómo lo interpreta? A mí lo que me parece es que este es un debate perverso y manipulado, y que el gobierno vasco, además, lo ha puesto en la prensa, en los medios de comunicación, sin tener ninguna comunicación ni con la alcaldía, ni con los demás agentes que tienen que estar implicados en esta historia. Pero me hace gracia, además, que se centre el debate en que el consistorio gobernado por Euskal Herria Bildu no esté interesado en que se crean impuestos de trabajo. Pero eso, ¿en qué cabeza entra? ¿En qué cabeza? Sabiendo que para el pueblo, para los trabajadores de ese pueblo, que haya más puestos de trabajos directos y puestos de trabajos indirectos que se puedan crear, es, vamos, básico. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, me parece, en ese sentido, que es un debate perverso y manipulador, y que, desde luego, veo a la consejera Tapia, que con miles de trabajadores que salen a la calle con Tuvacex o con ITP o con Arnova, en donde el gobierno vasco ha invertido muchísimo dinero, no dice ni mu. Entonces, bueno, un poco de seriedad. Vamos a saber cuál es el proyecto que se plantea, qué viabilidad tiene, cuál es el plan de negocio, y luego vamos a atender a dónde se pone, a dónde puede esa empresa desempeñar su función. Porque está el plan urbanístico que se aprobó en el 2013, está el plan territorial. Entonces, ¿qué imposibilidad hay para que Corrugados, en vez de en el casco urbano, trabaje en el sitio correspondiente, en el polígono industrial correspondiente? Pues no veo ninguna dificultad. En todo caso, sí creo que este tema hay que sacarlo del debate de los medios de comunicación, tal como decía la alcaldesa Nagore Alcorta, y sentarse en las partes implicadas, que son la empresa, el gobierno vasco, la diputación de Guipúzcoa y el propio ayuntamiento, y hacer un debate sereno, y saber qué es exactamente lo que propone la empresa, y su plan de negocio y su plan de viabilidad. Esta polémica ha llegado apenas unos días después de la consulta en Durango, en torno a un proyecto urbanístico también. El alcalde de Donostia, Necogoy, aquí en Radio Euskadi, afiaba a EH Bildu el uso de consultas como arma arrojadiza. ¿Existe ese peligro si se plantean consultas sobre este tipo de proyectos urbanísticos? O grandes proyectos. Al PNV no le gusta mucho preguntar a la gente. Eso ya queda en segundo plano. Yo creo que cuando hay proyectos que van a afectar a una población, a un número de gente, a la gente en general, durante más de una generación, que no estamos hablando de pintar el paso de cebra, de rosa o de amarillo, no, estamos hablando de una cosa mucho más profunda y que tiene una afección mucho mayor, en la sociedad del siglo XXI a la gente se le pregunta por lo que quiere. No creo que haya ningún problema. Entonces, ni es una arma arrojadiza ni nada. A la gente se le pregunta si quiere que se haga esto así o si no quiere que se haga esto así. Creo que hay que democratizar también la política. No basta con que cada cuatro años nos voten y en los cuatro años tengamos patente de curso para hacer cualquier cosa. Creo que a la gente hay que preguntarle sobre su futuro. Sobre su futuro, sobre todas las cosas. Las cosas que efectivamente tengan que ver, bueno, sobre proyectos que van a determinar su vida durante muchísimos años. Y creo que en ese sentido no hay que tener ningún problema. Otra cosa es que ese debate de preguntar a la gente también se ha llevado a Azpeitia. Y en Azpeitia bien claro lo han dicho. ¿Qué vamos a preguntar a la gente si no sabemos de lo que tenemos que preguntar a la gente? Y están, venga, intentando mezclar y mezclar. Bueno, no, 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 no. O sea, las cosas se hacen serias. Y si se pregunta, se pregunta sobre lo que sabemos que tenemos que preguntar. Y punto. ¿Le gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. Había una canción. Bueno, me gusta el fútbol relativamente. Me acuerdo que cuando tenía, pues no sé, 18, 19 años, creo que era, y la Real estuvo ganando ligas y copas, pues fui a Tocha, a la desaparecida Tocha. Pero bueno, la verdad... Como Donostierra, una porra de cara al 3 de abril. ¿O no se quiere mojar? Es que soy horrible en las porras. Pero le gustaría que ganara la Real. Bueno, pues a ver, si me ponen en el brete de quién quiere o que gane, pues... Se lo pregunto a todo el mundo. ¿Hay quién ha sido más diplomático? No, no, bueno, no. Yo soy Donostierra. Y otros dicen patapán, no. Yo soy Donostierra. Como le digo, he ido a Tocha durante años a seguir aquel equipo con Cortabarría. Y Diego Bras, que era, buf, el chico de mis sueños. Llevaba la camiseta, el número 4. Y yo entonces jugaba a la mano y también me pedí la 4, etc. Bueno, pues creo que si me dan a elegir, pues elijo la Real. Pero desde luego no me va a hacer perderse absolutamente nada el sueño. Yo lo que quiero es que las dos aficiones... Los cantantes más chulos están siendo los vizcaínos que pasan por aquí, ¿eh? Todos los guipuzcanos de momento. Bueno, no, que gane la Real, pero no pasa nada. Bueno, no, no. Yo le digo como lo siento. Mire, es que no lo puedo decir de otra manera. Por enredar un poco lo digo. Me parece bien. Usted enrede, enrede. Se lo digo como lo siento. Así es como lo siento y nada más. Yo lo que sí quiero es, en todo caso, que las dos aficiones, que en esta ocasión no van a poder ir al campo y, bueno, pues no van a poder disfrutar, ¿no? Pues que se lo pasen bien, que sean felices. Que en este momento de pandemia, en el que estamos todos un poco ya cansados y cansadas y, pues necesitamos algún chute de alegría, pues, bueno, que el fútbol mismo sea el chute de alegría y luego, bueno, pues que algunos estarán más contentos y otros estarán menos. Pero, bueno, creo que se podrá con esto también. Mayelen y Arte de Esquerca Skogurera, Torce Gatik. Milla Skarzuri, Ander.